Permite también que este fin de semana, tengo entendido que va a ser la novena gira en conjunto, usted como Presidente de la República y su sucesora, que sería la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, se va a llevar a cabo en Morelos y en Guerrero, como usted lo comentó, en Tlalquiltenango y Tlaltizapán, tengo entendido, por lo menos puntualmente en el Estado de Morelos. Saco esto a colación, Presidente, porque me gustaría conocer su opinión y su perspectiva futuro de lo que va a pasar en este Estado. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, con base en lo que nos han expuesto, tenemos conocimiento que Morelos tuvo una tendencia creciente en algunos delitos derivados del gobierno que llevó a cabo Cuauhtémoc Blanco. Preguntarle, Presidente, si ahorita en esta gira que van a hacer se van a tomar en cuenta estos… Bueno, se va a platicar también el proyecto a futuro que tiene Morelos, también aunado a la victoria que tuvo la candidata Margarita González, que era exdirectora de la Lotería Nacional, que la vimos varias veces aquí. Preguntarle un poco a este tema, Presidente, si se va a abordar el proyecto para Morelos a futuro puntualmente en los temas de seguridad. Gracias. Bueno, nos vamos a encontrar con los dos, con el gobernador Cuauhtémoc y con la gobernadora electa, con Margarita, y se va a trabajar en armonía. Vamos a estar hoy y mañana en Morelos y el sábado, mañana a mediodía, vamos a estar en Acapulco y vamos también a la costa chica de Guerrero en esta gira. Pero es muy buena la relación que se tiene y le va a ir muy bien al pueblo de Morelos con Margarita. Ella es una mujer con convicciones, viene luchando desde hace muchísimos años, la conocemos muy bien, es una mujer con principios, honesta. y no hay problemas mayores, no hay rivalidad o pleitos con Cuauhtémoc, que también le agradecemos mucho por su trabajo. A Cuauhtémoc hablamos. Gracias, Presidente.